¿Qué es lo que va a hacer? Es más bien unificar las bases de la oposición para nosotros poder construir un puente que pueda crear lo que no va a crear el PLD con las decisiones que tomó recientemente. Entonces nosotros decidimos, después del análisis, que era mejor salir y empezar una vida política desde otros ámbitos. ¿Desde otros ángulos? Ah, ok. Le voy a preguntar a su mismo, Elía, que usted se refiera a... Habla como opositor, lo que indica que va a seguir entonces como opositor, y entonces uno asume que usted no se va a adherir al partido de gobierno. No, nosotros no tenemos decisión política de partidos en el momento. Lo que tenemos es la preocupación de que un país que va a entrar en una crisis financiera, ahora que la pandemia empieza un poco a diluirse, y entonces tenemos escenarios políticos incompletos y algunos, como el que el PLD definió, que es por el simple hecho de querer llegar al poder, y el poder no puede ser un fin en sí mismo, tiene que haber una razón para eso. Pero dices que, dices, háblate de que hay que tener un buen espíritu opositor. ¿No ves al Partido de la Liberación Dominicana caminando por el camino de la oposición? Parece sí, que sí, que el Partido de la Liberación Dominicana está por hacer oposición. Sin embargo, dices que no tienes decisión de ningún partido. Lo que pasa es que para tu hacer oposición tienes que tener una línea definida. Y cuando tú tienes a gente criticando acciones del gobierno, como el pistolero en la calle que anda con la pistola tirando tiros, eso no es una línea de oposición. Es precisamente esa indisciplina lo que te hace ver que nosotros no tenemos un criterio definido de hacia dónde íbamos, o ellos no tienen, porque ya yo no soy parte de ahí. Cuando yo entré al PLD en 1994, el PLD estaba en un tercer lugar y sin ninguna probabilidad de ser el gobierno hace años. Porque se unificaron criterios correctos y se hizo lo correcto. Fuimos gobierno en 1996. En un país que está tan delicado como es Aet, con una pandemia que nos ha, de alguna manera, encerrado, casi encarcelado durante un año, nos ha roto los bolsillos a todos, a empresarios, a no empresarios, a empleados, a desempleados. La crítica tiene que ser una crítica que no destruya el ambiente social del país y tiene que tener un liderazgo definido que al criticar sostenga la estabilidad social. Y cada vez que alguien le tira, lo criticamos. ¿Y por qué irte y no tratar desde adentro, con el liderazgo tuyo de que se te escuche las diferentes ofertas del Partido de la Liberación Dominicana han prometido operativizar el partido? Tú eres miembro del Comité Central. ¿Podías aspirar al Comité Político ahora, inclusive? ¿O estabas aspirando? Mira, antes del Congreso del 14 de febrero, ya había dicho públicamente que el PLD se encontraba en una cirugía con un paciente en un estado grave y que el Congreso del 14 iba a definir cuál era el rumbo o la intención que los grupos de poder iban a tener con el partido. El resultado, y yo no fui partícipe de eso porque yo no aspiré a nada en el día 14, era lo que yo me temía que iba a hacer. Era seguir la misma línea de conducta que nos sacaron del poder, un grupo pensando por todos sin que nadie consulte a nadie y un grupo de personas, principalmente los más nuevos, hablando como gatillero loco en una calle sin que hubiera un programa realmente que fuera consciente del país que estamos viviendo hoy día. Ya me siento, Susana, que la República Dominicana de hoy, por lo menos en la generación de nosotros, del que tiene menos de 100 años, no la había vivido. Nunca el país había estado en una situación social y económica como la que nosotros estamos viviendo y peor como la que vamos a enfrentar cuando la gente diga, bueno, ya tengo la vacuna, ya puedo salir a trabajar y afuera no encuentro el trabajo, no encuentro la producción, ni encuentro una recesión mundial que le haga más difícil el caminar mientras los bancos, mientras la luz, mientras los gastos de gasolina siguen encareciéndose y la capacidad productiva no. Entonces, hacer oposición en este momento requiere de una altura política que tiene que tener una línea. Yo lo traté por años de que volviéramos a la discusión interna y no existe. Hoy en día cualquiera habla y se supone que ya esa es la línea política que todos debemos hoy de ser. Elías, ¿no ha recibido usted o no tiene usted la intención tal vez de adherirse a su antiguo compañero de partido, el doctor López Fernández, en la Fuerza del Pueblo? Mira, por ahora estoy disfrutando de la libertad de opinar sin el temor de que me llame alguna jerarquía del partido a dar un boche porque yo dije algo que sonaba que yo opinaba a favor de uno o de otro. Yo, por ejemplo, con el discurso del presidente Binader yo decía que si bien es cierto que le faltó mucho, también es cierto que hay que ponerse en los zapatos de un hombre que le tocó un país destrozado que no va a tener capacidad de recuperación en el 2021 y que le toca gobernar aparentando que todo va a estar bien sabiendo que nada está bien. Pero si yo hubiera dicho eso en el PLD no me voy sino que me votan. Pero por ahora déjame disfrutar la libertad de ser, de estar suelto como dijo mi amigo mío. No te vota. No me dijo ni que sí ni que no, entonces usted está como medio en... No, no, yo no he trabajado nada que tenga que ver con ese tema por el momento, ni con él ni con nadie. Ni lo ha llamado tampoco el líder de la Fuerza del Pueblo. Yo no creo que él me vaya a llamar. Elías, pero mucha gente ha hecho crítica, yo misma he hecho muchísimas críticas al Partido de la Liberación Dominicana. No han votado a nadie. Y además, ¿cuál horizonte ves? Porque si te fueses para la fuerza del pueblo, no creo que allí se admita mucho disidencia. Bueno, ya es un tema que discutiremos más adelante. Por ahora, como te decía ahorita, yo estoy disfrutando la capacidad de pensar y de hablar. ¿Es definitiva tu ida? ¿Tu ida es definitiva del Partido de la Liberación Dominicana? Ah, claro. Bueno, debo decirlo de esta manera, que lo dice mi comunicado en el último párrafo. Yo no me voy porque quiero que el PLD se hunda. Yo me voy porque voy a empezar junto a un grupo de personas en la República Dominicana a unificar a una familia que se dividió y que se convirtió en una oposición multicolor para crear algo que nos permita regresar al poder dentro de tres años y reencauzar el país por un camino de progreso como el que llevábamos durante muchos años. Ah, pues tú piensas en un proyecto nuevo, hablando de un grupo de personas. Claro, porque muchos durante los últimos años, últimos dos años, habíamos estado preocupados por el sentido sectario y divisionista cuando lo que lo que la oposición tiene que hacer para llegar al poder es unificarse. Me gusta más esa línea que la línea partidaria en el momento. De mi parte, mucha suerte y ojalá que puedas pues encontrar una vía, un proyecto donde puedas desarrollar ese pensamiento y creo que eres peledeísta y no es tan fácil quitarse la ropa para siempre. Ojalá que puedas sentirte de nuevo. Muchas gracias. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!